Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Carlos Carranza. Si son nuevos a mi canal, para comentarles lo que pueden encontrar acá es todo lo relacionado a eBay y el modelo de negocio llamado Dropshipping. Específicamente utilizando plataformas como Amazon, Walmart y otras para publicar productos en eBay con un precio más alto. Y de esta manera sacar una ganancia por cada una de estas transacciones. Tengo más videos hablando sobre todo este modelo de negocio, cómo funciona, cómo publicar productos, encontrar buenos productos y todo lo referente a ello. Entonces, hablemos del objetivo de este video y es algo que he visto muy, muy a menudo en muchos de ustedes. Es, hago mi primera publicación o estoy empezando a utilizar eBay para conocer mejor la plataforma y bueno, no veo mi publicación. ¿Dónde está? Entonces, eso es una pregunta que muchas veces he recibido o se ha comentado, verdad, me mandan mensajes privados o se comenta en el grupo y piensan que entonces su publicación no funciona o no está en eBay. Entonces, bueno, no se alarmen, no es el caso. Hay diferentes razones por lo cual esto puede estar pasando para ustedes. La primera es que ustedes están conectando o están ingresando a eBay desde un país fuera de los Estados Unidos. Entonces, algo así de simple como si su publicación solo está para ser vendida en los Estados Unidos, puede suceder que entonces al ustedes buscar ese mismo producto con el título que ustedes crearon, por ejemplo, no sé, iPhone nuevo, lo que sea. Entonces, ustedes buscan, verdad, exactamente el mismo título y el producto no aparece. Este puede ser uno de los motivos por el cual ustedes no están encontrando su producto, ¿ok? Entonces, a veces si no está habilitado el shipping internacional o no se envía el producto a los países de donde ustedes están accediendo, esto puede estar perjudicando. Ahora, el motivo más frecuente y más popular de que esto suceda es que usualmente tarda de 12, 24, a veces hasta 48 horas en que el producto o el listing, como se le llama, que ustedes realizaron se popule o se publique en el sistema de búsqueda de eBay, ¿ok? Entonces, número uno, puede ser que ustedes estén ingresando de otro país y esto no facilita el hecho de poder ver toda esta publicación o todas sus publicaciones. O número dos, y la más popular, es que ustedes publican el producto e inmediatamente quieren ir a ver si ya se publicó, ¿verdad? ¿Dónde está? Ya quiero venderlo inmediatamente. A mí, de hecho, fue una de mis primeras preguntas cuando inicié a empezar todo esto de eBay y a entender cómo funcionaba. Fue exactamente eso. ¿Dónde está mi publicación? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no está? No voy a vender nada, ¿verdad? Decía yo. Entonces, esto es simplemente darle tiempo y la publicación se va a popular o se va a publicar y entonces van a poder ahora sí empezar a ranquearse y a tener más, más alcance con sus publicaciones. Entonces, no se alarmen cuando esto les suceda, no es nada grave y se va a resolver simplemente con cuestión de tiempo. Otra cosa muy importante que quiero comentarles es sobre proyectos que se vienen pronto en estas futuras semanas, en estos futuros meses con respecto al dropshipping y lo que va a estar sucediendo en mi canal. Estamos, he estado trabajando en un curso para poder organizar mucho la información que he hecho en todos mis videos. Básicamente, hay muchas personas que, ok, eso es muy importante. Vamos a ver cómo les explico. Yo no había pensado nunca en la posibilidad de hacer un curso realmente porque yo sé que hay mucha información en internet que nos puede dar estos mismos pasos, ¿verdad? Que uno quiere aprender de comercio electrónico, quiere introducirse a este mundo y realmente a veces no hace falta un curso. Sin embargo, hay personas que, muchas personas que preguntan, hola, tienes un curso, quisiera aprender o por dónde comienzo. Tal vez los videos están un poco desordenados, ¿verdad? No están de primero a segundo, a tercero, a cuarto, sino que van por todas partes. Y hay personas que quizás no tienen el tiempo para ver todos esos videos y saber cómo compilar esa información, ¿verdad? Entonces, me parece que un curso puede facilitar todo esto y, o sea, que sea un costo bajo, ¿verdad? Que no sea nada significativo, más bien sea una inversión para poder sacar resultados más pronto. Además de que DS Booster ya está funcionando, tenemos las puertas abiertas. Estamos trabajando en sacar cada día nuevas funciones para facilitar todo esto del comercio electrónico, buscar productos calientes, como explico en el entrenamiento gratis y todas estas cosas. Entonces, probablemente vamos a hacer un curso que venga incluido de una sola vez con DS Booster para que puedan empezar con todas las herramientas para poder tener éxito en este negocio, ¿ok? Además de explicar todos esos trucos que uno se va encontrando y demás en el camino, ¿verdad? Que son muy importantes de saber. Algo más que quiero decir es, vamos a ver. Sí, el entrenamiento gratis en este momento, abajo en la descripción, está deshabilitado. Entonces, vamos a estar realizando de nuevo el entrenamiento gratis, poniéndolo abajo en la descripción, teniendo más actividad en los grupos de Facebook, más contenido en YouTube para ir explicando cómo se puede ingresar a este negocio, además de cómo utilizar DS Booster, que es la herramienta que fue hecha exactamente para hacer dropshipping, como en este caso yo lo realizo y muchas otras personas lo utilizan y lo realizan para tener éxito en todo esto del e-commerce, en dropshipping eBay específicamente. Además del curso que vamos a estar lanzando y, ah, bueno, muy importante, Tax Exempt. Bueno, no sé si conocen qué es Tax Exempt, pero básicamente no se pagan impuestos en plataformas donde uno compra los productos, como Walmart, como Amazon, y de esta manera se reduce nuestro costo y de esta manera podemos competir y sacar más ganancia en cada uno de nuestros productos. Entonces, bueno, todas estas cosas las vamos a estar abarcando en las siguientes semanas. Entonces, si son nuevos al canal, empiecen a ver los videos para que se familiaricen y si ya tienen tiempo de estar por acá, vamos a tener nuevo contenido que va a ser de mucho, mucho valor para todos ustedes. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Eso sería todo por ahora y un saludo.